A primera vista se trata de un incremento en el conjunto de aspectos que es necesario valorar vinculados con la formación profesional, lo que permitiría concluir que este aumento de valoraciones con respecto a más elementos vinculados con la formación profesional posibilitaría realizar un trabajo mucho más acabado en el ámbito de la evaluación y acreditación de programas se tradujo en un mejoramiento cualitativo de los procesos de evaluación. La cuestión quizá no sea tan sencilla, porque aun cuando el campo de la evaluación de curricular se encontraba en un proceso incipiente de conformación y se estaba tensado por dos tendencias que no han encontrado su punto de síntesis, será necesario ponderar hasta dónde la incorporación de una nueva estrategia, ejercicio de autoevaluación y evaluación externa, junto con nuevos indicadores de evaluación enriqueció el planteamiento de la evaluación. O bien, en su caso examinar hasta dónde lo limitó a una serie de cuestiones formales, totalmente asociadas al establecimiento de los sistemas de acreditación de programas. En este punto es conveniente tener en cuenta que se trata de la convergencia de dos concepciones o modelos de interpretación de la evaluación que tienen un origen y una trayectoria distinta. Como hemos esbozado la evaluación curricular se empezó a perfilar como una acción vinculada a planes y programas de estudio en la década de los años 70 del siglo XX. Por su parte las experiencias de evaluación de programas académicos con fines de acreditación es prácticamente centenaria, si bien, es objeto de discusión entre especialistas el punto de origen del mismo. Yarena sostiene que los primeros organismos acreditadores en los Estados Unidos empezaron a funcionar desde 1885, Middle States Association for College's and Schools, con la existencia actual de más de 60 organismos acreditadores. Mientras que José Ginés Mora atribuye a jugues el primer ejercicio de acreditación institucional en 19259. Sin embargo, podríamos afirmar que precisamente por esta característica centenaria los mecanismos empleados para la evaluación y acreditación de programas. Tienden a ser más estables, pero también más formales, aunque a primera vista parezcan mucho más participativos. Las instituciones rápidamente se han adecuado tanto a la nueva terminología que surge de los criterios de evaluación y barra o acreditación de programas, asimismo han incorporado múltiples elementos vinculados con los procesos de trabajo que hay que realizar en la meta de evaluar y acreditar sus programas. Supuestos en la evaluación curricular y la evaluación y acreditación de programas educativos. Para tener una mejor comprensión de los puntos donde se pueden encontrar semejanzas y diferencias en los procesos de evaluación que emanan de ambas perspectivas conviene dilucidar algunos elementos. Elementos de comparación entre la evaluación curricular y la acreditación de programas. Antecedentes en evaluación curricular tiene un claro tránsito de evaluación del aprendizaje a evaluación de un plan de estudios, de Tyler 1949 a Louis 1976, con formación inicial como disciplina en los años 70, antecedentes en la acreditación de programas educativos primeros organismos acreditadores 1885 primer ejercicio de acreditación institucional 1925 en la actualidad más de 60 organismos acreditadores en los Estados Unidos. Conceptualización en evaluación curricular dos posiciones evaluación de todo el plan de estudios y los programas, o bien, evaluación de un segmento del currículo, dos concepciones como tarea técnica o como actividad de investigación conceptualización en la acreditación de programas educativos evaluación de todos los elementos que guardan relación con un programa educativo, concebida como llenar un autoinforme, con muchos indicadores formales, visita de evaluadores externos para confirmar y completar indicadores informe a los responsables del programa Manejo de los resultados de la evaluación en evaluación curricular Actividad técnica, informe para responsables Programa Actividad Investigación, informe como insumo para una discusión entre la comunidad Manejo de los resultados de la evaluación en la acreditación de programas educativos Libertad de la autoridad educativa para manejar de manera discrecional o abierta el informe Modalidades en evaluación curricular Modalidades en la acreditación de programas educativos Autoevaluación y evaluación externa Elementos de evaluación interna en evaluación curricular Análisis de los fundamentos del plan de estudios Análisis del modelo curricular Análisis de la selección y organización del contenido Coherencia entre todos los programas que integran el plan de estudios Análisis de las situaciones de enseñanza Análisis de los sistemas de evaluación Elementos de evaluación interna en la acreditación de programas educativos Fundamentalmente los que se conciben en el formato que cada organismo Entrega para la autoevaluación Elementos de evaluación externa en evaluación curricular Estudio de egresados, estudios de trayectorias, estudios de práctica profesional Estudios de mercado ocupacional Análisis de los temas de frontera, de la revolución científico-tecnológica, así como de los temas básicos que estructuran la disciplina o campo profesional Elementos de evaluación externa en la acreditación de programas educativos Visita de los evaluadores Realización de entrevistas de acuerdo a un formato establecido Elaboración de un informe de evaluación, entrega del mismo a las autoridades de la institución, cuadro 1 A simple vista se resaltan múltiples semejanzas entre ambos enfoques, sin embargo, la diferencia más importante de ambos trabajo radica en la manera como se concibe conceptual y técnicamente el trabajo Un acercamiento a los planteamientos que subyacen en la evaluación curricular nos permitiría observar que se fincan en tres tipos de discusiones A. Un análisis de las principales orientaciones de evaluación que actualmente se encuentran en el campo y b. Una propuesta metodológica para realizar la actividad de evaluación Los análisis sobre las principales orientaciones de evaluación suelen articularse a las etapas que explican la conformación de la disciplina de la evaluación en el ámbito del pensamiento educativo estadounidense utilizando la clasificación inicial que realizaron Tordín Keyagen, o bien las formulaciones posteriores de Stuflebe Amisin Field 10 A ello se incorpora un planteamiento relacionado con los modelos o tendencias de evaluación que se observan en el campo de la evaluación Si bien ambos planteamientos permiten tener una mejor perspectiva de la evolución y conformación del campo de la evaluación no necesariamente contribuyen al desarrollo de la evaluación de los planes y programas de estudios De esta manera Casarini XI, considera que existen dos tendencias en evaluación En primer término la tradicional, centrada en el análisis de resultados donde se aplican diseños fuertes en investigación modelos lógico-deductivos, modelos eclécticos, diseños experimentales, de causalidad múltiple, o perspectivas holísticas descriptivas mediante descripciones a profundidad de un programa educativo En segundo término las racionalistas que trabajan con modelos de análisis de sistemas modelos sin referencia a objetivos donde el evaluador funciona como un experto que emite una interpretación con recomendaciones y la evaluación iluminativa, que realiza un estudio de caso Mientras que López, Moreno y Cano al estudiar los patrones que se emplean en la evaluación de programas sostienen que se pueden considerar cuatro paradigmas de evaluación de programas educativos científico, interpretativo, crítico y complementarista y que estos paradigmas llevan a emplear cuatro tipos de modelos de evaluación los objetivistas, subjetivistas, críticos y eclécticos Por su parte Poussner introduce el concepto de evaluación equilibrada cuyas características son concentrada en el crecimiento y desarrollo de los estudiantes por lo que parte de conceder a los estudiantes un espacio de autonomía relativa para influir en los ambientes de aprendizaje colaboracionista en el sentido de compartir la información con todos desde el principio del proceso referida al contexto donde funciona el programa educativo informal en el sentido de que los datos con los que operan surgen en el momento de la operación de un programa flexible y orientada a la acción Según este autor la evaluación equilibrada toma los métodos de la antropología la psicoterapia, la psicología cognoscitiva y la sociolingüística lo que permite utilizar diversos instrumentos, observación y registro, entrevista y conferencias de apoyo a la autoevaluación así como muestras naturales de comportamientos típicos Frente a la evaluación equilibrada se encuentran los métodos que provienen de la perspectiva experimental y conductual mucho más centrados en las actividades de medición El problema de este planteamiento o de muchos otros es que no construyen como objeto de partida el campo de la evaluación curricular sino que el ámbito del currículo es concebido como un espacio para la aplicación de diversas tendencias de evaluación Lo cual ciertamente es posible, pero al realizarse los planteamientos en esta dirección no se logra orientar con claridad los procesos de evaluación Díaz Barriga estableció en 1995 que en el caso de la evaluación curricular se requiere reconocer que tres temas generan una posición polémica de la cual se derivan una serie de discusiones y debates no sólo respecto del campo de la evaluación sino respecto de la forma como se pueden llevar a cabo las estrategias metodológicas para la realizar esta actividad Estos puntos de conflicto son a. Evaluación de todo el plan de estudios o sólo de una parte del mismo Existe una posición encontrada entre diversos autores con respecto a lo que significa y lo que se puede realizar cuando se hace una referencia a la evaluación curricular Frente al tema de que implica la evaluación Ariets-Louis sostiene unos autores consideran que es factible evaluar todo el currículum Esto es que una evaluación curricular tiene que dar cuenta de todos y cada uno de los elementos que forman parte de un plan de estudios Fundamentos, perfil, organización del contenido, etc. Y, por la otra, están quienes consideran que es difícil evaluar la totalidad de un plan de estudios por la complejidad que subyace en el conocimiento de cada uno de los aspectos curriculares que son objeto de evaluación Estos autores expresan que el currículo es una serie de intrincadas redes institucionales en permanente movimiento y que cuando se recoge información de un currículo, sólo observa una parte de ese movimiento Si bien, aquí encontraríamos dos posiciones, quienes conciben la evaluación curricular como evaluación del aprendizaje y por esta razón sólo consideran un elemento como objeto de la evaluación curricular y quienes consideran que un estudio sólido de evaluación para realmente ofrecer una comprensión de un aspecto del plan de estudios reclama atender con detenimiento sólo algún elemento significativo de éste que se encuentran en el conocimiento de un plan de estudios y que se encuentran en el conocimiento de un plan de estudios y que se encuentran en el conocimiento de un plan de estudios y que se encuentran en el conocimiento de un plan de estudios y que se encuentran en el conocimiento de un plan de estudios